Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y en el vídeo de hoy, y después de haber tenido la oportunidad, afortunada o desafortunada, de poder cursar el primer curso que se ha dado en España para formar al profesorado para impartir el módulo de sostenibilidad aplicada al sistema productivo, y además impartido por la misma empresa que ha desarrollado el currículum, os voy a comentar cuáles son mis muy grandes reservas respecto a este módulo y por qué tengo estas reservas. Os aviso ya que mi postura es bastante... Bueno, como ya os he comentado en otros vídeos, en la nueva ley de FP se incorpora un nuevo módulo que es común para grado medio y para grado superior, pero que se da en absolutamente todos los ciclos de formación profesional, que es el módulo de sostenibilidad aplicada al sistema productivo. Este módulo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, le encargó a la Fundación Naturgi, si no me equivoco, si no lo entendí mal en el curso, le encargó a la Fundación Naturgi desarrollar el currículum del módulo en cuestión, y la Fundación Naturgi contrató a la empresa 21 gramos para que llevase a cabo el currículum. Fue esta misma empresa, 21 gramos, con la Fundación Naturgi la que nos dio este curso. Lo primero que nos dejaron claro en el curso, y de hecho, cuando miras los resultados de aprendizaje que aparecen en el Real Decreto 659-2023 de 18 de julio, ves que efectivamente, así es, claro, ellos lo tenían que saber perfectamente, porque son quienes desarrollaron estos resultados de aprendizaje. Por cierto, un pequeño inciso. Este Real Decreto 659-2023, estoy desarrollando un vídeo, bueno, varios vídeos muy en profundidad, donde os explicaré todo este Real Decreto, que desarrolla la nueva ley de FP, y también, como ya os comenté en otro vídeo, si queréis venir el 4 de noviembre a las instalaciones de la UOC en Barcelona, allí en directo os comentaré, en las jornadas que he preparado con otros profesores, y junto con otros temas, yo en concreto os comentaré cómo aplicar esta ley en vuestro instituto. También podéis seguir estas jornadas online. En la descripción tendréis el enlace a la página web, y tanto si venís en presencial como si venís, como si vais a asistir online, tenéis que inscribiros para que lo sepamos y os pasemos los enlaces, etc. Bueno, como os iba diciendo, lo primero que nos dijeron en este curso, y se corresponde con lo que aparece en los resultados de aprendizaje, es que este módulo de sostenibilidad, bien podría haberse llamado Agenda 2030, porque, de hecho, y no es ningún secreto, se dice abiertamente, y nos lo dijeron claramente en el curso, la empresa que redactó estos resultados de aprendizaje, el curso es precisamente explicar al alumnado en qué consiste la Agenda 2030. Para los que no lo sepáis, bueno, la Agenda 2030 básicamente son 17 objetivos de desarrollo sostenible, que se desarrollan en 169 metas, que la ONU expuso en 2015. ¿Qué objetivos hay dentro de estos objetivos? Pues acabar con el hambre en el mundo, acabar con la pobreza, que todo el mundo esté escolarizado y tenga acceso a una educación de calidad, acabar con las emisiones de carbono... Básicamente podríamos resumirlo como acabar con todo lo malo que hay en el mundo, ¿vale? Acabar con todo lo malo. Ese sería un poco el resumen de la Agenda 2030. Bueno, pues como os iba diciendo, la ONU en 2015 propuso esta Agenda 2030, a la cual la Unión Europea se ha sumado, y de hecho, para la Unión Europea, esta Agenda 2030, podríamos decir que es, digamos, la agenda ideológica que mueve a la Unión Europea. Y todas las políticas que se desarrollan posteriormente en todos los países de la Unión Europea son para conseguir estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En realidad, esto viene de antes, ya en el año 2000 se escribieron los Objetivos del Milenio, el objetivo no es 2030, es conseguir todo esto en 2050, pero bueno, en 2015 se vio que no se había conseguido mucho de estos Objetivos del Milenio, se redactaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y aunque sigue siendo en meta 2050, 2030 es un punto importante, es un hito donde comprobar qué metas se han conseguido. Así es que por eso se le llama la Agenda 2030. Bueno, pues efectivamente, como os estaba diciendo, este módulo es sobre la Agenda 2030. Y lo primero que nos dijeron, que nos explicaron en el curso, y la verdad es que hicieron muy bien, porque fue una pregunta que yo desde luego me la hice, y supongo que los hay asistentes, muchos, nos la haríamos, es, vamos a ver, pero este módulo no es un módulo de sostenibilidad. ¿Por qué no estáis hablando de la Agenda 2030, de acabar con el hambre en el mundo, de conseguir la igualdad entre las personas, del empoderamiento femenino? ¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad? Bueno, pues esa fue una pregunta que se planteó inicialmente en el curso, y lo que nos explicaron, que en mi opinión, es estirar mucho, mucho el chicle. Pero bueno, acepto, Barco. Fue que en un mundo donde hay hambre, donde hay guerra, donde no hay justicia, pues ese mundo no es sostenible. Entonces, no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar de todas las características que tiene que tener un mundo sostenible. Y de esa manera se justifica que el módulo se llame sostenibilidad y que en realidad el contenido sea la Agenda 2030, que como ya os digo, tiene muchísimas más cosas que aquello que sería referente exclusivamente a la sostenibilidad medioambiental y al cambio climático. Bueno, ya os digo que a mí esto me parece estirar el chicle de una forma increíble, me cuesta ver la relación entre la sostenibilidad medioambiental y la ideología de género, que también está defendida por la Agenda 2030. Me cuesta ver la relación entre unas cosas y otras. Pero bueno, acepto, Barco. Así es que para mí el problema de este módulo no está en que se esté explicando la Agenda 2030. Por otro lado, a ver, la Agenda 2030, pues tiene, hay mucha gente que la apoya, pues por ejemplo, todos los países de la ONU, la Unión Europea, todos los miembros del Foro Económico Mundial, Foro de Davos, toda esta gente, pues la apoyan abiertamente. Lo han hecho y lo siguen haciendo. También tiene muchos detractores. Y no estoy hablando de grupúsculos, de gente negacionista, no, estoy hablando de detractores, gente, pues, gente inteligente, con razones para, pues, para no estar de acuerdo, ¿vale? Sea como sea, tanto la gente que está a favor como la gente que está en contra, todo el mundo llegaría al acuerdo de que la Agenda 2030 es una agenda ideológica. No se queda simplemente en una descripción de cosas buenas que queremos alcanzar, como acabar con el hambre en el mundo, sino que es una agenda ideológica. ¿Por qué digo que es una agenda ideológica? Bueno, pues, porque aunque no dice cómo conseguirlo, sí que dice desde qué perspectiva afrontar esos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, dentro de la Agenda 2030, tendría cabida acabar con el hambre en el mundo desde una perspectiva de género, ¿de acuerdo? Y no tendría cabida no hacerlo de esa manera. Por eso digo que es una agenda ideológica. No lo digo desde un punto de vista negativo. Lo digo desde el punto de vista descriptivo, de que da, digamos, las guías ideológicas mediante las cuales alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente por eso, pues, a la gente que le gusta la Agenda 2030 le gusta tanto, porque da unos ideales, y a la gente que no le gusta, pues, no le gusta nada, precisamente porque no está de acuerdo con esos ideales que puede haber detrás. No es que no estén de acuerdo con acabar con el hambre en el mundo, no creo que haya nadie en contra de esto, sino que hay gente que no está de acuerdo con los ideales que puede haber detrás de la Agenda 2030. Entonces, pues, son sus detractores. Llegados a este punto, yo voy a plantear mi primera objeción. Bueno, esta no es que realmente la Unión Europea quiera enseñar a los ciudadanos de la Unión Europea cuál es la agenda ideológica de la Unión Europea. Esto me parece normal. Todos los países lo hacen. Bueno, pues, ¿por qué se jura bandera todas las mañanas en todos los colegios de Estados Unidos? Bueno, pues, para crear esa sensación de nación. Pues, que la Unión Europea quiera hacer algo similar, quiera enseñar a todos los ciudadanos de la Unión Europea, quiera enseñarles, pues, su agenda ideológica, evidentemente no van a enseñarles la agenda ideológica de China. ¿De acuerdo? Pues, me parece normal. ¿Por qué entonces tengo objeciones? Bueno, pues, por un motivo muy sencillo. Porque estamos en formación profesional. Esto no es la ESO. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? ¿De qué índoles son los resultados de aprendizaje que se incorporan en la formación profesional? Bueno, pues, aquellos resultados de aprendizaje que hacen referencia a dos cosas específicas. O bien, a la profesión en concreto que se está enseñando, pues, si estás enseñando peluquería, pues, ¿cómo cortar el pelo? Y si estás enseñando mecánica de coches, ¿cómo arreglar el motor de un coche? Más aquellos resultados de aprendizaje, aquello que se llaman, que hace referencia a lo que se llaman las soft skills, o las core skills, o llamadas como quieras. Que son todas aquellas habilidades que no son específicas de un puesto de trabajo en concreto, pero que sí hacen falta para todos los trabajadores. Como, por ejemplo, el saber trabajar en equipo, el trabajo en grupo, el ser empático, el ser asertivo, el poder adaptarse a los cambios, todo ese tipo de habilidades que las empresas también demandan. Y que, de hecho, demandan casi más que las habilidades específicas de cada profesión. Que luego el alumno, el estudiante, ya las podría aprender en la empresa. Bien, estos son los dos tipos de resultados de aprendizaje que forman parte de la formación profesional. Las habilidades, las competencias específicas de cada profesión y las competencias generales. Pero jamás he oído a ningún empresario ni a ningún trabajador hablando de la necesidad de que sus trabajadores conozcan la agenda ideológica de la Unión Europea. Jamás he oído ese tipo de demanda. Nunca. Entonces, honestamente, no creo que eso tenga cabida dentro de la formación profesional. Que nos hayan encolomado un módulo que está consumiendo horas de formación dentro de la formación profesional para que nuestros futuros profesionales, que tienen que desempeñar un perfil profesional específico, ¿vale? Para que estos futuros estudiantes conozcan, emplear horas en que conozcan la agenda ideológica de la Unión Europea, me parece una tomadura de pelo. Pero en FP está, en mi opinión, totalmente fuera de lugar. No corresponde. No les estás enseñando ninguna soft skill y no les estás enseñando nada específico de su perfil profesional. En mi opinión, sobra. Es consumir horas totalmente absurdas. Entonces, esa sería mi primera objeción. En cuanto a mi segunda objeción, vamos a ver, además de hablar de cosas más generales, por supuesto, y tal y como se pone en la Agenda 2030, también se habla de lo que es la sostenibilidad propiamente dicha, ¿vale? Es decir, de lo que es el cambio climático, cómo evitar el cambio climático, cómo hacer frente a todo este tipo de cosas. Bien, o sea, lo que uno piensa cuando oye la palabra sostenibilidad. Pero resulta que lo hace siempre desde la perspectiva del crecimiento sostenible, que es precisamente la perspectiva de la Agenda 2030. Vamos a ver, si este módulo fuese un módulo de sostenibilidad entendido con amplitud de miras de una forma científica y no de una forma ideológica, por supuesto que incorporaría este concepto de desarrollo sostenible. Pero también incorporaría otras perspectivas, como por ejemplo, las perspectivas que en España, la perspectiva que en España podríamos ver representada por Antonio Turiel, que estamos hablando de uno de los científicos del CSIC más reputados en España y que es defensor de otro tipo de perspectiva. Está hablando de la perspectiva del decrecimiento económico. ¿Por qué? Pues porque según él y según muchos otros científicos de renombre, es un oxímoron hablar de seguir un desarrollo industrial como el que estamos siguiendo y sostenibilidad. No podemos seguir creciendo indefinidamente dentro de un planeta finito y por tanto vamos a colapsar. Y si no queremos colapsar, tenemos que volver a un estilo de vida, pues por ejemplo, como el de los años 80 o el de los años 70 y de esa manera sí que podremos ser sostenibles. Y si no, colapsaremos. Pues tú puedes estar a favor de esto o no. Por ejemplo, los economistas por lo general están muy en contra de este decrecimiento. Dicen que eso es una barbaridad. Bueno, pues vamos, si queremos hacer un módulo de sostenibilidad que sea que desarrolle el pensamiento crítico, que sea científico, habrá que enseñar todo esto. Habrá que enseñar el desarrollo sostenible, habrá que enseñar por qué muchos científicos no están a favor del desarrollo sostenible, piensan que hay que hacer un decrecimiento, habrá que enseñar por qué los economistas están totalmente en contra de este decrecimiento, habrá que enseñar qué están haciendo otros países, que están pasando olímpicamente de todo y qué consecuencias tiene eso sobre la economía global del planeta. Pues todo esto, si queremos un módulo que desarrolle el pensamiento crítico, tendremos que incorporarlo en el módulo de sostenibilidad. De lo contrario, si solo enseñamos una perspectiva concreta, en este caso la del desarrollo sostenible, deja de ser un módulo del pensamiento crítico y pasa a ser un módulo ideológico. Bueno, pues desafortunadamente, y lo podéis comprobar en los resultados de aprendizaje, este módulo del Real Decreto 659-2023 no es para fomentar el pensamiento crítico, es un módulo ideológico, es un módulo donde desde el punto de vista del cambio climático se analiza todo desde la perspectiva del desarrollo sostenible. O sea, desde una perspectiva muy concreta que es la de la Unión Europea. Y yo vuelvo a decir lo mismo, me parece bien que la Unión Europea enseñe su perspectiva, para eso es la perspectiva de la Unión Europea. Pero entonces no es un módulo científico, es un módulo ideológico. La formación profesional está para formar profesionales preparados para su puesto de trabajo en empresa, no para hacer este tipo de historias, en mi opinión. Está fuera de lugar, es una tomadura de pelo en la FP. O esa es al menos mi opinión. Y por último, mi última reserva hace referencia a lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, los católicos, ¿vale? Pues existen cursos y libros que se llaman Doctrina Católica. ¿Y qué se puede esperar de un curso o de un libro de Doctrina Católica? Pues aprender cuál es la Doctrina Católica. Son libros para el adoctrinamiento católico, ¿vale? No engañan a nadie. Si tú quieres adoctrinarte en el aspecto católico, pues vas a estos cursos o compras estos libros. Y si no quieres, pues no lo haces. Pero es que esto es Doctrina Europea, Doctrina de la Agenda 2030. Que vuelvo a repetir, me parece muy bien que la Unión Europea intente hacer adoctrinamiento en su propia ideología en los ciudadanos de la Unión Europea. Como hacen todas las naciones. De lo contrario, pues no habrá ningún consentimiento de la Unión Europea. Me parece bien que se esté intentando adoctrinar a la gente, en la Unión Europea, en la ideología de la Unión Europea. Pero no lo escondas. ¿Por qué le llamas sostenibilidad? ¿Para que la gente lo trague mejor? A ver, a mí esto, yo creo que este tipo de adoctrinamiento abierto, donde la gente se la educa en su cultura, en su entorno, etc., me parece hasta positivo. Pero en el momento en el que intentas esconder este adoctrinamiento con nombres que no corresponden y que inducen error, la verdad es que me escama. La verdad, ¿por qué no le pones Agenda 2030? ¿Por qué no le pones Ideología Europea? ¿Por qué le cambias el nombre? ¿Por qué no quieres que se sepa exactamente lo que es? Esa es mi primera duda. Y la segunda duda, ¿qué pinta aquí en la FP? Creo que no pinta nada. Y bueno, pues esta es mi opinión respecto a este módulo, que va sobre todo menos sobre sostenibilidad, en mi opinión, ¿vale? Es un módulo ideológico y por tanto creo que en la FP no pinta nada y que nos va a hacer perder el tiempo de enseñar otras cosas que podríamos enseñar. Pero bueno, como siempre tendremos la posibilidad de hacer el trabajo por proyectos, incluir esas horas en otros módulos y enseñarlo todo combinadamente, ya me entiendéis, pues nada, siempre ya sabéis. Pues esto es lo que os quería comentar esta vez. Entiendo que esto es más polémico que otras veces. Si estáis de acuerdo, pues bien. Si no, también en los comentarios, pues poned lo que pensáis. Pero, pues procurad ser tan correctos como creo que he sido yo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!